Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos acá al canal de YouTube. Hoy estoy abriendo un espacio con videos un poco diferentes a los que hago habitualmente y en este caso quiero invitarte a reflexionar sobre algunas cosas basadas en mi experiencia. Hace muchos años, tengo 61 años en el momento que estoy grabando este video en que vengo trabajando interiormente conmigo. Y hay muchas ideas, aprendizajes, metodologías, ensayo y error, sobre todo errores que he cometido en mi vida que quiero abordar en este espacio. Si tuviera que ponerle un título a este video sería como lo mejor y lo peor de mí. Porque aunque seamos personas, como en mi caso, que trabaja continuamente en mi evolución, en mi desarrollo personal y también profesional, siempre nos pasan cosas y siempre sucede que pisamos el palito. Ahí no somos seres perfectos, considero que la perfección no existe en este plano físico. Por eso te quiero invitar hoy a sumarte a este espacio que son videos un poco distintos, videos cortos, que le podríamos llamar si querés y estás de acuerdo como lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Y hoy quiero traerte una reflexión acerca de lo que significa la soledad. Soy una persona que vive sola, sola de pareja, por ejemplo, durante muchos años. Pero este es un concepto que aprendí de una de mis psicólogas. Que esté solo de pareja no significa que esté solo en mi vida. De hecho, tengo una buena cantidad de buenos amigos. Por ahí no es tan grande la cantidad, pero son 3, 4 muy buenos amigos desde hace muchísimos años. Y también cantidad de personas que tengo alrededor, como ustedes, aquí en esta comunidad de YouTube, en todas mis redes sociales y otro tipo de vínculos, incluso los clientes que tengo. Por eso que el tema de la soledad, que a algunas personas les cuesta tanto, les pesa. Y se transforma en nostalgia, de la nostalgia en desolación. De la desolación puede llegar a una tristeza, de la tristeza a la depresión. Ese es más o menos el camino que se recorre. Sé de lo que te estoy hablando porque he pasado por esos estadios, inclusive el estadio de la depresión. También la podemos ver como otra forma de mirada. La soledad, la edad del sol. Una edad de reflexión, una edad de potenciar desde adentro los recursos que tenemos para después ponerlos a jugar en el mundo externo para ver cómo nos conectamos con esas nuevas experiencias. Es decir que, de pronto, no tener pareja o estar en un momento donde por alguna circunstancia nos hemos ido quizá de nuestro país o de nuestra ciudad, nos hemos mudado o nos hemos ido quedando solos porque van falleciendo miembros de nuestra familia, no significa que seamos huérfanos de afecto. Muchas personas piensan que el hecho de sentirse solos los lleva a estar huérfanos de afecto. Y acá quiero distinguir algo muy importante. El principal afecto que tenemos somos nosotros mismos. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista de soberbia o de egoísmo, sino que lo estoy reflejando exactamente como la mejor compañía que podemos tener. Si logramos construirnos en seres auténticos, seres valiosos, seres que nos conectamos con quien verdaderamente somos. Ahora también hay momentos donde nos tratamos muy mal, donde nos castigamos, donde hablamos muy mal internamente de nosotros mismos. Y es justamente ahí cuando necesitamos amigarnos con nosotros, hacernos amigos, inclusive con esas partes nuestras que no nos gustan tanto. Hace muchos años estaba tomando un seminario dentro de mi formación, hace 25 o 30 años, y una persona me dijo, sé más suave contigo, sé más suave con vos. Y me quedó grabado eso porque realmente yo era muy duro conmigo. Era súper, súper exigente. Me lastimaba mucho realmente. Y por eso he padecido muchas cosas que tienen que ver con mi salud también. Porque seguramente te has dado cuenta que todo aquello que nosotros nos decimos internamente, también lo reproducimos afuera. Por eso que el cuento que nos contamos acá, en nuestra cabecita, es eso lo que vamos a reproducir de alguna manera afuera. Entonces mi mensaje de hoy es, por un lado, el tema de la soledad, de que no estamos huérfanos. Siempre hay un otro, siempre hay alguna persona, y también nos tenemos a nosotros mismos. Que es el mejor apoyo que podríamos tener. Y te cuento algo que a mí me funciona, de cómo estar mejor conmigo mismo. Primera clave, tenerme mucha paciencia. Hay momentos que no me tengo paciencia, que me saco, que me enojo, que quiero reaccionar, que no me gusta como soy, que de pronto estoy aburrido, y por eso siento que estoy deprimido, o estoy bajoneado. Y en realidad lo único que estoy es deprimido. Hace unos días le decía a un cliente sobre cierto comportamiento que tenía esta persona. Se enojaba con una persona que él pensaba que la persona tenía que cambiar. Y le digo, ¿por qué hace tantos años que estás insistiendo con que esa persona cambie de acuerdo a como a vos te gustaría que sea? Pero la persona no se ve de esa manera, por lo tanto no activa su cambio. No podemos cambiar al otro. A lo sumo podemos empezar a cambiar nosotros. Y le digo, o lo sé es por aburrimiento. Se queda en silencio y me dice, wow, es cierto. Me dice, a veces quiero cambiar a otro simplemente para pelear un poco y lo hago por aburrimiento. Bueno, no te aburras de vos mismo. Y si te aburrís, está bien. Tómate tiempo para aburrirte. Tómate tiempo para descansar. Tómate un recreo de vos. A veces te confieso, me siento harto de mí mismo. A veces veo cosas que escribo, que digo, que comparto y demás. Y bueno, digo, bueno, ok, mañana será otro día porque hoy no estoy receptivo a ese mensaje o me pongo excesivamente crítico conmigo. Y ahí es donde me empiezo a lastimar. Me empiezo a considerar como una persona quizá poco valiosa, como una persona que realmente la pasa mal o como que debería haber hecho cosas mejores y demás. Todo eso debería, tendría, tengo la obligación de, realmente nos llevan a un nivel de autoexigencia extremo. Y hace muchos años que aprendí a ser más suave conmigo. Como te contaba antes, esto que me dijo aquel conocido hace casi 30 años, empecé a ser más suave conmigo. Lo cual no significa ser permisivo conmigo en todas las situaciones, pero sí entender que no tengo por qué ser perfecto ni pretender ser perfecto en ninguna situación de mi vida. De eso quería hablarte hoy, acá, cara a cara, hablando frente a frente, más allá de las enseñanzas, de los tips, de los recursos que te comparto cada semana. Esto es parte de lo mejor de mí y parte de lo peor de mí, que quizás sea parte de lo mejor de vos y parte de lo peor tuyo también. Me encantaría que me dejes tus comentarios acá abajo y si tenés preguntas también. Y ya que estamos en el canal de YouTube, a mí me ayudaría mucho que te suscribas a este canal y que actives la campana para que te notifiquemos de cada nuevo video que voy publicando. Espero que te hagan sentido estas palabras, me encanta comunicarme con vos de esta manera. La estoy creando ahora, co-creando, improvisando con vos sobre temas que me resuenan y vamos a hablar de cosas que son profundas, cosas tal vez que no sean tan profundas, pero sí siempre que nos ayuden a crecer, aprender y avanzar. Te agradezco mucho por tu compañía. Recordá que siempre acá abajo tenés todos los detalles, todas las redes sociales, mi página web donde hay más de 4.000 artículos. Están mis libros también porque si querés los podés conseguir. También te recuerdo que en mi web que es danielcolombo.com encontrás muchos libros gratis que te podés bajar. Hay 11 libros gratis que son un regalo para vos y este espacio también te lo ofrezco. Es un regalo para vos. Espero que te sirva para reflexionar, para crecer y acá no busco enseñar nada, simplemente transmitir experiencias. Lo mismo que te transmito en los otros videos. Yo acá no transmito nada que no haya vivido. No soy la persona de la boca para afuera. Todo lo que comparto, todo lo que enseño es porque primero lo probé en mí y en mí me funciona y si te funciona a vos probalo, ensayalo, no me creas nada y llévalo adelante. Ojalá que puedas mejorar tu vida, ojalá que quieras mejorar tu vida. Nos vemos pronto. Muchas gracias.